en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo graduar las cuchillas de su máquina vamos a colocarle los dos tornillos pero no lo vamos a apretar vamos a dejarlo un poco flojo pero que no caigan al suelo porque si las cuchillas caen al suelo ya no cortan más bueno después que están así un poco flojos pero seguros con el dedo gordo vamos a asegurar la palanquita siempre hacia arriba con la otra mano vamos a asegurar de que las cuchillas estén rectas y las afirmamos en una superficie bien plana asegurándose de que la cuchilla pequeña que es la que está atrás la cortadora no sobrepase la grande apretamos muy bien nuestros tornillos y ya listo un tip muy sencillo no se olviden compartir que así aprendemos todos